¿Qué es el Premio de la Excelencia? Aquellos que tienen un promedio mayor a 9 y que se han destacado por sus actividades académicas, su actitud y sus logros en clínicas. Este posgrado me ha cambiado enormemente la vida porque he adquirido nuevos conocimientos, vamos a congresos de actualización, nuevas técnicas. He aprendido aquí en el área de odontopediatría al manejo y control respecto a los niños, los nuevos tratamientos para no hacer una invasión extensa. Al ser un posgrado escolarizado, la verdad vale muchísimo la pena al brindarnos conocimientos actualizados desde lo que son nuestros catedráticos y también en lo que es acudir congresos, tanto de componentes de detalle nacional e internacional que nos brindan tratamientos actualizados el día a día. El Premio de la Excelencia nos fue otorgado en el mes de septiembre. Para que nos otorguen este reconocimiento, evalúan ciertos parámetros, tanto calificaciones de áreas básicas, calificaciones del área de maestría y asimismo lo que tiene más peso es las clínicas, nuestro desempeño clínico. Al final ellos hacen un promedio general en el cual nos otorgan este reconocimiento a los alumnos que tenemos un mejor desempeño académico y clínico. Bueno, al terminar lo que es esta maestría, la especialidad, obviamente en primer término, titularme y después trabajar tanto en la consulta privada como lo que es también en lo que es el sector público para brindar a que todos los pacientes tengan acceso a este tipo de tratamientos especializados. También te da muchas oportunidades de estar actualizada constantemente, certificarte, estoy certificada ante el Consejo Mexicano de Odontología Pediátrica y actualmente también, aparte de la especialidad y la maestría, estoy cursando un diplomado de labio paladar hendido para poder diagnosticar mejor a los niños que nacen con fisura palatina y paladar hendido. Los invito a que formen parte de nosotros, se unan a este posgrado escolarizado, de verdad adquieres grandes destrezas, habilidades y te va a servir como persona y profesionalmente. Únete a nosotros. A la población en general que acuda a nuestras clínicas a conocer todos los tratamientos que podemos brindarles, desde niños, tratamientos de ortodoncia, de endodoncia, de periodoncia, rehabilitación bucal. Aquí tenemos ya como todo enfocado una atención, digamos, integral para cada paciente, de acuerdo a las necesidades de cada uno y la verdad son tratamientos de calidad. Somos la facultad de ortografía y somos saludosamente guapo. Por una universidad para todas y todos, ciencia, arte, libertad.